Hola gracias por ver este video en este video voy a mostrar ejercicios de de hombros y de biceps son ejercicios que uno puede hacer en su casa con las pesas si no tiene las dos pesas o barras puede hacerlo con solo una mancuerna haciéndolo individual y tambien puede usar lastre que es peso extra como en este caso voy a usar el chaleco la barra para hacer las dominadas una que se pega en la puerta de la casa y la mancuerna de 35 libras pero si no tiene mancuerna puede utilizar alguna otra cosa un tabique o algo pesado un garrafo con agua y pues muchas gracias por por ver este video voy a intentar como 10 repeticiones de cada ejercicio y hacer 3, 3, 2, 3 ciclos de o como de este circuito y pues gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima y 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